Hola, ¿cómo están amigos? Hola, bueno, pues en esta ocasión les mostraré cómo hacer, pues, una manualidad, que es una vuelta para la Navidad, y pues solo puedes hacer el color que tú quieras, la puedes para decorar tu cuarto o para tu casa, y bueno, pues vamos a ver el material que vamos a necesitar. El material que vamos a necesitar es foamy verde diamantado o foamy blanco, se no es blanco pero es plateado, ok, es plata y diamantado, pero lo puedo utilizar como blanco, o si no quieres ir diamantado, foamy verde normal y foamy blanco normal, ok, bueno, aparte vamos vamos a, aparte lo que vamos a necesitar es una regla, unas tijeras, pegamento en barra o silicón líquido, pluma o lápiz, a lo mejor yo recomiendo mejor la pluma, pero voy a ponerlo como tú quieras, y pues, digo yo que es todo, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo se hace esta linda manualidad, bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar el foamy que queramos para la unidad y utilizar este sin nada, el normal, lo que vamos a hacer es primero tomar nuestro foamy de color verde y nuestra pluma y lo regla, ok, y lo que vamos a hacer es una, una línea, una línea de 10 centímetros, ya que sigamos una línea, vamos a hacer la forma de nuestra bota, ok, bueno, bueno, pues aquí les muestro mi bota ya hecha, me voy a dejar de instalar porque no me salió, ya, pensé que me salió un poco mejor, pero bueno, me salió así, algo así, bueno, pues no parece mucho pero ahí la dejaremos, bueno, no sé qué parece esta cosa, ay, ya sé qué, verdad, y pues no sé, la verdad, como una botita, yo la hice como botita, porque esta parte está más ancha, es un poco más ancha, verdad, hasta queda un poco mejor, y bueno, pues también, bueno, lo que vamos a hacer es fijar nuestra botita y vamos a tomar nuestro foamy de color blanco y eso sí es un poco más fácil, vas a tomar también tu botita y tu regla y tu pluma, lo que vas a hacer es medir, tomar tu bota, y a lo ancho de tu bota vas a hacer pues, me van a hacer como unos 4 centímetros por aquí, sí, unos 4 centímetros por aquí, y más las onditas que tenga, pues va a ser un poco más fácil, voy a hacer la parte donde va a ir el diseño, no sé cómo se va a ver, son las luces que le hice, esa es la que voy a poner la parte blanca, ahora, lo que vamos a hacer es tomar nuestro foamy blanco y vamos a hacer un rectángulo de la misma medida de nuestra bota, 10 centímetros por 4 centímetros en la medida que yo quise, tu puedes hacer de diferentes medidas, si no te gusta de lo ancho, 10 centímetros, y puedes dar la medida que tú quieras, vas a hacer el rectángulo, tengo un manichero acá, bueno, y ya estás aquí, tú vas a hacer las onditas, las onditas, sí, no sé si me salgan a mí, pero bueno, lo que vamos a hacer es recortarlo, pero bueno, ya, ya, tengo otra nueva bota, ajá, mucha nueva bota, pues la hice con el foamy que me sobró, y por lo que sobra ya, listo, ya teníamos nuestra cosa, nuestra parte de arriba de nuestra bota, y la vamos a pegar aquí en nuestra bota, algo así, ok, vamos a utilizar nuestro silicón líquido, yo voy a utilizar mi silicón líquido para pegarlo, o bueno, una barra mejor, es mejor el barra, porque bueno, lo que vamos a hacer, es poner pegamento en la parte de aquí de tu, de tu, de tu, de tu, de tu foamy blanco, y que vamos a hacer, es hacer esto, pero está listo, y vamos a pegarlo, algo así, y bueno, pues, nuestra botita, ajá, mi personalidad, sí, que también vamos a necesitar, ay, bueno, un listón, o algo así que quede, ¿qué le pondré a este? no, porque no, solamente tengo este, no, tengo ese, encontré ese, y pues, lo utilizaré, ok, vamos a utilizar un listón, perdón, como este, lo que vamos a hacer, solamente un poquito, no mucho, para poder colgar nuestra botita, ok, bueno, tenemos un repaso listón, y lo que vamos a hacer, es doblarlo así, pues así, y lo que vamos a hacer, es doblarlo así, y le vamos a poner pegamento en esta parte, y ya después, nosotros lo que vamos a hacer, es pegarlo aquí, para que se pueda, se pueda, pues, detener ahí, con mi silicón líquido, o tú lo puedes utilizar con tu silicón caliente, mejor, 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 la verdad, y bueno, nosotros, ya tenemos la botita, listo, ya tiene su colgadera en la parte de aquí atrás, la verdad, que tú ya tienes un colgadera, se me abrió el hoistón, y, por lo que puedes poner, de momento, silicón frío, no, caliente, perdón, para que pegue un poco más, o si quieres cinta también, cinta de cima, también lo puedes poner, para que se detenga, y, pues, quede un poco más pegado, bueno, listo, ya tenemos nuestra botita, y, pues, bueno, espero que te haya gustado, aquí le puedes poner Feliz Navidad, a, bueno, pues, mi poste lo puedes colgar, en diferente parte, ok, y, bueno, pues, espero que te haya gustado, y, no olvides comentar en la parte de aquí abajo, darle me gusta al video, y suscribirte en la parte de aquí arriba, ok, bueno, bueno, pues, adiós.